El mezcal se ha estado consolidando gradualmente en otros países como una bebida típica de México, junto con el tequila, tanto así que se comercializa más fuera del territorio nacional que dentro del mismo. La producción de mezcal es fundamental y un dato bien interesante es que hay una demanda mayor de exportación que el consumo interno que tenemos. Eso abre una ventana de posibilidad para fortalecer el comercio. Ieri Rivera, titular del Fomento Económico Municipal, manifestó que se debe de proyectar a nivel nacional a este derivado del maguey para asegurar la competitividad de los productores locales. Por tal motivo, la capital michoacana será sede del segundo encuentro nacional del mezcal. Lo que se ha buscado es que cuando se hable de mezcal se tenga como punto de referencia Michoacán como un productor importante y por supuesto la ciudad de Morel. En el Encuentro Nacional del Mezcal participarán dos estados con más de 108 marcas de mezcal y se llevará a cabo en los jardines del Centro de Convenciones de Morelia los días 27, 28 y 29 de noviembre. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV.